Hola, mi nombre es Henry Anieta. ¿Están listos para la lección de hoy? Así que comenzamos. Hola, bienvenido a estos ejercicios de calentamiento bocal, los cuales son importantes, son necesarios de ejecutar antes de cualquier presentación. Esto nos va a ayudar a calentar nuestras cuerdas vocales y va a facilitar que podamos hacer tanto tonos graves como tonos agudos. Hoy vamos a ver dos ejercicios, uno con la guitarra y el otro con el piano. Así que comencemos. El ejercicio que vamos a ver primeramente es con el piano y vamos a decir las palabras Canto, canto, canto yo. Canto, canto, canto yo. Y vamos a ir subiendo. Sería Canto, canto, canto yo. 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 Gantú, 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 gantú. Gantú, 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 gantú. Gantú, 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 gantú. Gantú, 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 gantú. El siguiente ejercicio lo vamos a realizar con la guitarra Y lo que vamos a decir es Vamos a vocalizar Vamos a vocalizar y vamos a ir subiendo medio tono Y sería de la siguiente manera Decimos Vamos a vocalizar Vamos a vocalizar Observemos Vamos a vocalizar 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 Y bien estos fueron los dos ejercicios de la clase de hoy Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau